Capisima Multimedial, escríbelos a capisima arroa capisimamultimedial.cl Capisima Multimedial, en sus redes. Cámara Chilena de la Construcción presenta Cámara en Acción, un programa radial dirigido para difundir, comentar e informar el quehacer de la industria de la construcción, el desarrollo regional y los beneficios para los trabajadores del sector. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de Cámara en Acción, que esta es una iniciativa desarrollada íntegramente por la Cámara Chilena de la Construcción Searica. La cita es todos los lunes, como siempre, a las dos y media hasta un poquito antes de las trece horas por la siguiente radio Capisima 104.9 y también nos puede ver en cualquier parte del mundo por capisimamultimedial.cl Un saludo para todos los oyentes que ahora nos sintonizan, también, por supuesto, a los socios de la Cámara Arica que están sintonizando. Antes de comenzar, tenemos un importante aviso abierto para toda la comunidad. Le recordamos que este 6, 7 y 8 de julio, es decir, martes mañana, miércoles y jueves, se realizará la décima conferencia Ciudad, que se llama Acceso a la Ciudad y a la Vivienda, perdón, y a una ciudad justa, la que tendrá notables expositores. Para más información y registrarse, conéctese a www.cc.cl y en el banner principal, en las noticias, ahí aparece cómo conectarse con este Acceso a la Vivienda y a la Ciudad Justa desde mañana, martes, miércoles y jueves. Interesantes expositores para dialogar sobre el acceso a la vivienda y a una ciudad más justa. Hecha esta mención, les comentamos, además, que en el programa de hoy conversaremos, además de una empresa muy importante para la región histórica, todos lo sabemos, el ferrocarril Arica La Paz, que va de la mano con todo el tema región, logística, una empresa muy querida por toda la comunidad y, por supuesto, por los ferroviarios que hay. Todos tienen un pariente, un amigo ferroviario, para hablar sobre el quehacer de la institución. Estamos con Juni Arias, quien es gerente general del ferrocarril Arica La Paz, a quien saludamos. Juni, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Juni, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Buenas tardes, Alberto. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Y para todos, un abrazo fraterno también, como tú mencionabas, para todos aquellos amantes de los trenes y también quienes tienen sus raíces en la empresa ferroviaria. Perfecto. Bien, entrando en materia, partamos por lo básico. ¿Cuál es el estado operacional hoy día del ferrocarril Arica La Paz? Lago chileno, por supuesto. Bueno, esa es una pregunta bien recurrente, Alberto. La verdad que siempre nos preguntan, porque el trabajo del ferrocarril Arica La Paz es un poquito silencioso. Pero efectivamente, nuestro mandato, que viene desde nuestra matriz, que es Empresas Ferrocarriles del Estado, es mantener operativa la vía desde Arica a Bifiri. Por lo tanto, y esto también forma parte del Tratado de 1904, y por lo tanto, nuestra razón de ser y nuestro día a día está siempre centrado en que efectivamente tengamos la vía operativa desde Arica a Bifiri. Y para eso, nosotros, en forma permanente, se va manteniendo la vía. Para eso tenemos contratos de mantenimiento, tenemos también ahí con contratistas, también la gente nuestra, tenemos también activo nuestro taller, porque tenemos activa las locomotoras, nuestras motovías, que también nos ayudan a esta misión de tener operativa la vía, porque esto transcurre, ¿cierto? Cuando uno hace mantenimiento de vía, es necesario operar la vía. Y por lo tanto, también tenemos activo nuestro taller y el área de infraestructura ferroviaria en la región. Entonces, cuando la pregunta es, ¿está operativo el ferrocarril Arica La Paz? Sí, efectivamente, el ferrocarril Arica La Paz, y así lo demostramos en la última prueba técnica, ¿cierto? De hace un mes atrás. Efectivamente, la vía esta operativa de Arica, Bifiri, en el tramo chileno, que era un poco lo que queríamos también demostrar y contar, junto o en comunión con el ferrocarril Andino, la parte boliviana, porque ahí también entra la duda, y la parte boliviana, ¿estar activa? Bueno, eso también fue el elemento que nosotros queríamos demostrar a través de la prueba técnica, era la operatividad del tramo ferroviario y de conexión de los dos países. Bien, lo decía, hay un tema ahí de, hace un mes se hizo esta prueba técnica que apareció en todos lados, fue noticia, digamos, internacional, por la relación con ambos países, trascendió la noticia a nivel regional y se vio también muchas redes sociales, los comentarios de la gerencia, de diversos sectores políticos incluso. ¿En qué consiste esta prueba técnica, Juni, un poco para informar a las personas? Uno ve el ferrocarril, pero hay muchas particularidades que no se saben. Respecto a la prueba técnica, ¿en qué consistió? Bueno, la verdad es que esta prueba técnica estuvo diseñada en conjunto, operacionalmente con el ferrocarril Andino, en la parte boliviana, y básicamente trató de, les voy a hablar desde el inicio de la prueba, estuvo diseñada en que se subían con 16 carros de propiedad nuestra, digamos, de empresas ferrocarril del Estado, Arica La Paz, y tomábamos estos carros y los cargábamos en el puerto, por lo tanto ingresamos, el día 13 se generó una prueba de ingreso al puerto, reconocimiento de la parrilla donde íbamos a tener acceso a la carga, y posteriormente el día 4 se hizo, bueno, se ingresó nuevamente al puerto, posicionando los 16 carros, y donde se ejecutó la carga de estos 16 carros con bobinas, que es un material de importación boliviana. Estas bobinas son bien particulares porque cada bobina pesa 9 toneladas, imagínense las dimensiones y el peso, y entonces cada carro era capaz de transportar 3 bobinas. Esto se hizo también en un trabajo bien mancomunado y bien de equipo, junto a la empresa Porto Arica y su concesionario terminal Porto Arica, quienes pusieron a disposición, cierto, de todo el personal y el equipo que hizo la estiva de la carga en las plataformas que nosotros disponíamos. Previo a ello hubieron varias reuniones, este trabajo que se vio, cierto, y como tú dices fue muy comentado, la verdad que nosotros veníamos trabajando más de un año, en conjunto con el ferrocarril andino, en términos de, con clientes también, para tener la carga de subida, como para también tener la carga de bajada, también buscando los carros que sean lo más compatibles posible para la carga de subida y como para la carga de bajada, entonces todo esto finalmente se generó en que se hizo un contrato con un cliente boliviano en que se llevaron estas bobinas, este buque que venía con estas bobinas además traía una cantidad enorme, nosotros fuimos parte de ese despacho, la otra parte se fue vía camión, eso también hay que destacarlo, y finalmente nosotros al cargar los 16 carros con 3 bobinas cada una, completamos un tonelaje de aproximadamente 427 toneladas, que partían en un convoy desde el puerto de Erica directamente hasta Bisbiri, finalmente ahí lo tomaba el ferrocarril andino, y llegaban a destino a Oruro, ahí se traspasaban, se hacía un cambio a camión, y llegaban finalmente en camión a Santa Cruz, que era su destino final. Esto, si ustedes se fijan, estamos hablando ya de logística, es decir, aquí no estábamos hablando solamente de los actores ferroviarios, sino que aquí también hablábamos de todos los actores logísticos que intervenían en esto, puerto, en el lugar de destino los clientes, y adicionalmente a esto comentar que esto también se hacía con camiones, es decir, un multimodal. Y eso es lo que hoy día en la práctica también es importante destacar, de que en general todas estas operaciones siempre son compartidas también con el... Pero erróneamente se pensó que el ferrocarril iba a reemplazar a los camiones, y la verdad que el ferrocarril es complementario a los camiones, y efectivamente en la medida en que más crece la demanda y la carga, el ferrocarril se vuelve un factor relevante dentro de la cadena logística, pero siempre en complemento a los camiones. Para comentar en qué consistió efectivamente estos 16 carros que salieron desde puerto el día 5, fue realmente muy emocionante salir después de 16 años de no tener carga internacional, ¿cierto?, en nuestros vagones, dar el claxon de salida desde el puerto, ahí lo dio nuestro presidente de directorio, don Pedro Pablo Rashuri, y ahí, bueno, salir con esta carga y este destino hasta Bisbiri. En el área urbana, la verdad que todos pudieron ver este tren, porque efectivamente en el área urbana nosotros vamos prácticamente a 10 kilómetros por hora, así que mucha, mucha de la población lo pudo apreciar, nosotros previamente habíamos campañas de seguridad vial, porque a veces también se nos olvida un poco que el tren está funcionando y que está operativo, entonces también teníamos que tener los cuidados en los cruces autorizados en el área urbana, entonces ahí también estuvimos con el apoyo de los carabineros, adicionalmente teníamos cuadrillas nuestras que iban delante del tren siempre preparando estos lugares de paso, y finalmente la primera parada de este tren que iba con los 16 carros, llegaron finalmente a Central, que es el primer punto, digamos, dentro de nuestra logística, de parada de los trenes, y donde se empiezan a hacer las distintas distribuciones después de separación de carga. Ahí, estos 16 carros... Sí, bueno, es que sí, te escucho súper bien, lo que pasa es que era hasta Central, desde Central la gente a veces no lo sabe, o el ferroviario antiguo sí lo sabe, pero desde Central para arriba ya comienza la cosa más complicada, el tema del grado de levantar el terreno, que es mucho más complicado, hay que contextualizar además que el ferroviario cuando va, ya no hay una ruta cerca, una ruta, digamos, donde vaya un vehículo, un tema de asistencia, se complejiza todo. Y ahí quería preguntar más puntualmente, profundizando harto, ¿cómo fue ese proceso de Central hasta Pocos, que es la parte históricamente más complicada? Sí, la verdad que efectivamente mucha gente que quizás desconoce que en el trazado del ferrocarril Arica-La Paz, estamos hablando primero que todo de un tren de alta montaña, y cuya geografía, cuya ingeniería para construirlo, es una obra titánica, la verdad, la que se hizo, porque además está por lugares, como tú mencionabas, donde no hay caminos, no hay formas de llegar, que es generalmente entre Central y Pucos, es una zona muy, muy aislada, y con quebradas, con unos lugares, muchos, también nosotros tenemos puentes y túneles que tuvieron que realizarse para hacer esta hazaña, y ahí es la pendiente que tenemos, es la más alta y una de las más altas del mundo, es una pendiente que va en torno al superior al 6%, casi 7% en algunos lugares, y eso es una enormidad cuando uno habla en términos ferroviarios, porque una pendiente del 2 y 3% ya es complejo de operar, imagínense una pendiente del 6%, y en lugares, como tú dices, inaccesibles, la verdad que ahí es donde nosotros tenemos que hacer estas separaciones de carga y las trenadas, que le llamamos, en que estos 16 carros se van separando y se particionan en convoy de 4 locomotoras, es decir, de 4 carros, es decir, una locomotora que en el tramo 1, que tiene una pendiente de 2 a 3%, es capaz de arrastrar 16 carros, en este tramo con una pendiente del 6%, solamente puede arrastrar 4 carros cargados. Entonces, ahí desde central, empieza entonces esta subida de 4 carros, después baja vacía la locomotora, vuelve a subir 4 carros, y así hasta completar los 16, y después en el siguiente tramo puede completar y llevar 8 carros cada locomotora. Entonces, eso ya es parte de la operación, de la logística, y de cómo tenemos que ir armando estas trenadas, en función de la capacidad de arrastre que tienen las locomotoras, en función de la geografía de cada tramo. Y eso es lo entretenido de este tren, porque, claro, no es como llegar y salir desde el puerto con los 16, y llegar a vivir con los 16, en un solo tramo, no, no es así, hay que armar toda una logística, y también es importante mencionar el expertise que tienen que tener nuestros maquinistas para operar este tramo, porque efectivamente no es menor, o sea, hay una expertise bien importante en conocer, primero, conocer el equipo, una locomotora de alta montaña con una tremenda potencia, manejar bien el tema de los frenos, conocer la vía, conocer las capacidades de cada tramo, entonces, todo esto le va poniendo condimento a que esto finalmente, cuando se logra, cuando se realiza, atrás de esto, hay un montón de gente que está detrás apoyando esta operación, por ejemplo, el cambio de maquinistas, el cambio de tripulación, es decir, ellos también tienen que operar en ciertos horarios, y después terminado el horario, viene una segunda pareja de maquinistas que va a apoyar el otro tramo, entonces ahí hay una logística de llevar a los maquinistas al lugar, de traer a los otros primeros maquinistas para que descansen, y así sucesivamente, entonces, eso es como lo entretenido de los ferroviarios. ¿Hay alguna particularidad respecto al tema de la altura, que a veces uno asume que es algo natural, pero hay que también trabajar a más de 4.000 metros de altura, el tema de cómo se preparan los equipos para eso, cómo se preparan mejor para el clima, que aquí puede haber un clima grato, ahora en este momento hay 16 grados, súper grato, pero allá puede haber lluvia, o puede haber temperaturas de menos de 5 grados, o 0 grados, cómo es el trabajo para que las personas que lo venen afronten ese desafío, que más allá de la carga, lo complejo, es el clima, el entorno. Ya, eso es súper importante, Alberto, lo que tú mencionas, porque efectivamente los equipos también tienen que estar acondicionados para este clima y también de alguna manera los vamos ayudando, o sea, efectivamente acá es muy agradable el clima, pero a medida que vamos subiendo hay pérdida del oxígeno, entonces las máquinas demandan mucho más, están preparadas para eso, pero también es el conocimiento que vayan teniendo los maquinistas y también los mecánicos que van siempre, digamos, ayudando y van acompañando también el convoy en caso de alguna falla o alguna contingencia, también íbamos con mecánicos a bordo. Ahora, las máquinas están preparadas y siempre, por eso tenemos nuestro taller acá en la maestranza Chinchorro, donde en la práctica se hacen todas las revisiones previas a cada salida de viaje, se hacen revisiones al término de viaje, se hacen mantenciones periódicas en función de las horas de uso de las máquinas, o sea, hay todo un plan de mantenimiento también que eso es la parte que no se ve, pero que efectivamente esta prueba dio cuenta de ello y por eso finalmente cuando el convoy llegó el 7 de mayo allá a Visbiri con un tremendo frío porque esa era la verdad, eran las 6 y media de la tarde, estaban todas las autoridades congeladas, la verdad. Bueno, finalmente se llegó y lo que da la alegría y la emoción que se vivió en ese momento después de 16 años que Visbiri no recibía un convoy de carga es que efectivamente todas estas partes operacionales de todo lo que está detrás y no se ve es que se cumplió el objetivo, se cumplió el objetivo de alguna manera dejar claro y demostrar de que tanto las locomotoras, los equipos, los carros están operativos, están en funcionamiento y fueron capaces de llegar al destino que en este caso para nosotros era Visbiri. Yuri, bueno, hay un tema que es operacional de carga pero también hay un tema que es el tema turístico por el cual Ferrocarril ha entregado una oferta hacia poco en Chile central. ¿En qué está eso? ¿Se mantiene? Bueno, sabemos que está una pandemia y que todo está ajustándose, pero ¿cuáles las perspectivas tenían ustedes respecto a esa oferta? A ver, en términos de, te escuché un poco el tema del tren turístico, la verdad que nosotros y eso también para transmitirlo hay tranquilidad de nuestros clientes, nuestros pasajeros que siempre están preguntando por el tren turístico ya sea Arica, Poconchile, Arica Central, nosotros estamos detenidos básicamente por la pandemia. Ustedes saben que en términos de protocolos no se pueden en estos momentos desarrollar las actividades de turismo. Una vez que esto se ha levantado y podamos salir de las fases que correspondan, nosotros vamos a retomar el tema de los trenes turísticos Arica Poconchile, Arica Central y esperamos ahí contar con nuestros amantes de los trenes que siempre nos están apoyando, o sea, eso para nosotros es súper importante porque además tiene que ver con el reconocimiento de nuestro rol patrimonial y de nuestra también, de alguna manera esto va educando a las nuevas generaciones para que no pierdan de vista de que el ferrocarril forma parte de la historia de nuestra región y de nuestro día a día, o sea, cuando vean un disco pare en una señal, en un cruce ferroviario, por favor, detengan el vehículo porque efectivamente hay riesgo ahí en estos lugares, entonces para nosotros es bien importante volver también a esta conexión con nuestros pasajeros, nuestros clientes más cercanos. Perfecto, bueno, estamos hablando con Juni Arias quien es la gerenta general del ferrocarril de Arica La Paz hablando de todo lo que es este trabajo de hacer andar las máquinas y en el marco de esta prueba de Atene y además que se hizo hace ya aproximadamente un mes que significó mover el ferrocarril y ver que está operativo, que está funcionando y que no hubo mayores complicaciones. Yo me cuento un poco también cómo fue esa retroalimentación social, ese tema de me imagino que tiene que haber recibido llamadas de todas partes, de las autoridades políticas, sociales, del vecino país, en fin, cómo fue esa recepción, me parece, creo yo que tiene que haber sido todo muy esperanzador y positivo. Sí, la verdad que el balance de todas maneras fue muy muy positivo porque efectivamente primero había, derribamos varios mitos, uno de los mitos era, tenía que ver con que si éramos capaces de operar, si la vía estaba disponible, si las locomotoras estaban operativas, si el tramo boliviano estaba disponible, si teníamos ingreso al puerto, es decir, había muchas, muchas inquietudes y la verdad que muchas veces eran a veces mitos. Entonces, de alguna manera también dejar claro de que este es un trabajo en equipo, que se hace, cierto, con equipos muy profesionales, muy técnicos y que vamos avanzando en función del objetivo que era desarrollar una prueba técnica que dé pies para un análisis más profundo en adelante y ver la factibilidad de que efectivamente el modo ferroviario se vaya sumando a la logística regional e internacional en función de las demandas de carga que existan en el futuro y obviamente ahí después entrarán en juego y en análisis todas las variables económicas de viabilizar este modo pero lo importante yo creo para nosotros es que efectivamente quedó demostrado de que un trabajo digamos profesional logró su fruto que era llegar de Arica a Bisbiri efectivamente mucha gente nos llamó mucho bueno las autoridades también nos acompañaron ahí agradecer también a todas las autoridades regionales que permitieron también viabilizar la prueba porque recuerden que estamos en plena pandemia también teníamos que hacer varias gestiones en términos de tramitación aduanera tramitación portuaria tramitación en la frontera que era Bisbiri que también ahí teníamos una situación excepcional que estaba la frontera cerrada entonces la verdad que esto fue un buen ejercicio donde se sumaron muchas voluntades y lo que lo que se logró es un tremendo avance en términos de lo que puede ser el desarrollo regional e internacional de este corredor cierto ¿cuáles son en general los desafíos en el corto mediano y largo plazo para el farrojardial y Galapaz bueno básicamente como te decía en el corto plazo el análisis de lo que significó la prueba en términos ahora tenemos que analizar en términos de costos lo que significó en términos de logística claramente queda muy muy explícito que el tramo más complejo de operar es el tramo Arica Bisbiri porque nosotros nos enfrentamos con primero la mayor pendiente ferroviaria y adicionalmente estamos saliendo desde nivel del mar y llegando a más de 4.000 metros de altura en algunos lugares llegamos a 4.200 entonces efectivamente esto tiene que analizarse tiene que pensarse y proyectarse en función de las demandas que hayan también de carga de subida y de bajada también tiene que haber un equilibrio en cargas de subida y bajada para un modo ferroviario como este entonces nosotros la verdad que estamos muy dispuestos y abiertos a las oportunidades que esto genere en el mediano y largo plazo porque efectivamente también tenemos que ser realistas de que esto va a implicar niveles de inversión importantes y ahí también ahí se tendrá que analizar cómo se abordan esas inversiones y cómo de alguna manera las mismas los mismos clientes van generando este desarrollo ferroviario perfecto bueno Juni yo estamos casi llegando al cierre quería mirarte a dar como este mensaje final yo creo que ver moverse el ferrocarril junto con lo bueno que es que está operativo es como una inyección de ánimo yo creo que el ferrocarril está en el inserto en el alma regional y verlo circular ver que se conecta con el puerto que está siendo parte de una cadena logística es súper esperanzador y finalmente bueno como decía invitarte a dar las últimas últimas percepciones quizás un poco más desde lo personal ver todo este desafío que todo salió bien no la verdad que yo estoy realmente muy agradecida de haber formado parte de este equipo de trabajo que se logró este gran hito después de 16 años insisto este es un trabajo muy silencioso que durante años hemos trabajado en el mantenimiento de vida hemos trabajado en la remediación o sea hay muchos proyectos que han ido avanzando y que quizás han sido bastante bastante silenciosos menos publicitados que este y yo feliz de haber formado parte de este equipo porque hay gente muy profesional detrás de nosotros y quizás bueno agradecer cuando estuvimos ahí en Bisbiri fue realmente emocionante cuando llegó al convoy cuando estábamos todas las autoridades aplaudiendo la verdad ese hito y se baja el maquinista cierto como un héroe como un héroe de guerra ahí arriba la verdad que fue muy muy emocionante para todos pero yo quiero reflejar esa mirada de este maquinista que abre la puerta y que saluda él representa a quienes mantienen la vía operativa a quienes generan por ejemplo el control tráfico las comunicaciones a quienes mantienen el material rodante a quienes gestionan abastecimiento a los ingenieros que están detrás de todo esto o sea es mucha gente la que está detrás de este icono que es el maquinista que llega al destino eso yo destacaría y claramente un agradecimiento a toda la familia ferroviaria que nos apoya a los equipos que están detrás de todo esto porque no es solo EFE Arica La Paz sino que también estaba detrás nuestro un equipo desde la matriz y también a sus familias porque esto implica harta entrega harto desgaste y las familias van apoyando todo esto todas nuestras familias apoyan esta actividad porque además además de todo se hace con mucho amor Perfecto Bueno estamos ya al término del programa se pasó muy rápido por el momento me sentí arriba del farro barril con Juni a quien le agradecemos Juni Arias gerente general del farro barril Arica La Paz y además bueno además a los oyentes de Radio Capísimo les recordamos que mañana martes el miércoles y el jueves se realizará la décima conferencia ciudad acceso a la vivienda de una ciudad justa para más información y conectarse en www.cchc.cl ahí está toda la información y se puede registrar y nos esperamos a todos el próximo lunes por la sede de Radio Capísima 104.9 y por capísima multimedial.cl agradecemos a Yuri y lo dejamos en compañía de Ojo de Águila muchas gracias y nos vemos el próximo lunes gracias Juni gracias Alberto saludo a todos Cámara Chilena de la Construcción presentó Cámara en Acción Cámara Chilena Escucha Gracias por ver el video.